Que nadie ande solo, algo ronda las calles, que será, que será La policía está alerta, nadie sabe en qué sitio atacará, que será Ronda las calles, donde la alegría se marchó, a fecha en la noche, a quienes lloran de dolor Ay mami, que será, ya lo veo llegar, sospecho que esta vez, a mi me tocará Ay mami, que será, ya lo veo llegar, sospecho que esta vez, a mi me tocará Arriba las manos, es un asalto de amor al lado Arriba las manos, es un asalto de amor A los que olvidaron compartir lo que la tierra da, asaltarán A los que nos dejan el hambre y se llevan nuestro pan, atacarán A los que practican, sus juegos de guerra y de mal, destruyendo islas, forgando un desierto Ay mami, que será, ya lo veo llegar, sospecho que esta vez, a muchos tocará Ay mami, que será, ay mami, que será, ya lo veo llegar, sospecho que esta vez, a muchos tocará Arriba las manos, es un asalto de amor al lado Arriba las manos, es un asalto de amor Que nadie ande solo, siempre hay un amigo de verdad, de verdad En la calle esperan que tu risa se sume a mi cantar, al cantar De toda la gente, que vive, que sueña y que va Forgando la vida, devolviendo el mundo la paz Ay mami, que será, ya lo veo llegar, sospecho que esta vez, la puerta se abrirá Ay mami, que será, ay mami, que será, ay mami, que será, ya lo veo llegar, sospecho que esta vez, la puerta se abrirá Arriba las manos, es un asalto de amor armado Arriba las manos, es un asalto de amor Arriba las manos, es un asalto de amor armado Arriba las manos, es un asalto de amor armado Arriba las manos, es un asalto de amor armado Arriba las manos, es un asalto de amor armado Arriba las manos, es un asalto de amor armado Arriba las manos, es un asalto de amor